Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. El martes 23 de junio, un terremoto de más de 7 grados se sintió en gran parte del sur de México, lo cual causó gran terror y miedo. Tras el terremoto, comenzó a ocurrir el rumor que en poco tiempo el volcán Popocatépetl haría erupción. Algunos incluso hicieron memes con esto, con frases como Venga Popo, solo faltas tú. El Popo está esperando a que mañana sea su turno. Y falta el Popo. Todo esto se da, porque este año 2020 ha estado muy complicado. Y pues nadie sabe a ciencia cierta qué nos depara el futuro. Pero, ¿será verdad que el Popo está a punto de hacer erupción? Bueno, conozcamos la verdad. Empecemos diciendo que el Popocatépetl es un volcán muy activo. Por esta razón todo el tiempo está monitoreado. Incluso todos los días a las 11 de la mañana, las autoridades mexicanas publican el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas. Este reporte es público y de esta manera cualquiera lo puede ver. Revisando el más reciente reporte, nos damos cuenta que la actividad del Popo está normal. Es así que por el momento no hay nada de qué preocuparse. Ahora bien, algunos han señalado que el Popo se encuentra actualmente en alerta amarilla fase 2. Y esto es verdad. Pero debemos explicar algo. Estar en alerta amarilla fase 2 no es para preocuparse. Y es que revisemos las fases. Está normalidad verde fase 1. Cuando el volcán está en calma. Normalidad verde fase 2. El volcán presenta ligeras manifestaciones de actividad. Fumarolas y actividad sísmica esporádica. Luego, alerta amarilla fase 1. El volcán presenta manifestaciones claras de actividad. Alerta amarilla fase 2. El volcán presenta incremento de su actividad con explosiones esporádicas. Alerta amarilla fase 3. El volcán presenta actividad explosiva de escala intermedia a alta. Alarma roja fase 1. El volcán presenta actividad explosiva de escala intermedia a alta. Alarma roja fase 2. El volcán presenta actividad explosiva de escala alta a extrema. Obviamente, para tranquilidad de todos, lo mejor es que el volcán esté en normalidad verde. Pero, según expertos, no hay nada de qué preocuparse si está en alerta amarilla. El problema está cuando está en alarma roja. Ya que ahí sí se tiene que evacuar a las personas. Y es que esto es porque el volcán está haciendo erupción. Es así que sabiendo que todo está, por así decirlo, en calma, llega otra pregunta. ¿Qué pasaría si el popo entrara en erupción? Y en una erupción grande. Sí, en una erupción grande. Y digo, realmente grande. Bueno, según expertos, una gran erupción del popo afectaría realmente a todo lo que está a 20 o 30 kilómetros de distancia. Es decir, los más afectados serían los pobladores de las faldas del volcán. Lo bueno es que el volcán se encuentra rodeado del Parque Nacional Itzapopo. Y las comunidades más cercanas se encuentran en un radio de al menos 11 o 12 kilómetros de lejanía. De esta manera, aunque esas poblaciones sí están en peligro, con los sistemas de detención y monitoreo del volcán, habría tiempo suficiente para poder salvar sus vidas. Es verdad que tal vez muchos pueblos se destruyan por completo. Pero las vidas de las personas se salvarían. Ahora bien, ya vimos lo que pasa con las comunidades cercanas, que realmente son pequeñas poblaciones. Ahora hablemos de las ciudades cercanas que se encuentran. Bueno, realmente no hay ciudades grandes cercanas al Popocatépetl. Popocatépetl, por ejemplo, la Ciudad de México está a 72 kilómetros, Puebla a 43, Cuernavaca a 63 y Tlaxcala a 53. De esta manera, no habría daños graves, ya que como te comenté, el peligro está realmente entre los 20 y los 30 kilómetros. Aún así, en esas ciudades grandes, ocurrirían lluvias de cenizas volcánicas muy intensas y con caída de ceniza bastante gruesa. Más que cualquiera que se haya visto hasta la fecha. Pero seamos claros, no llegaría la lava ni piedras disparadas. Aún así, los habitantes de estas ciudades tendrían que tomar sus precauciones como no salir de su casa. Porque respirar la ceniza es malo para la salud. Incluso habría tanta ceniza que algunas ciudades se oscurecerían de manera parcial o total. Y las lluvias que se presentarían traerían rayos y relámpagos. Sí, todo esto se vería en las ciudades como algo apocalíptico. Y podría afectar también a las comunicaciones radioeléctricas y a la suspensión de los vuelos. Pero, aunque se vería terrible, no llegaría más. Y después de unos días, poco a poco la ceniza se iría y las cosas regresarían a la normalidad. Es así que quede claro. Si el popo hace una gran erupción, el riesgo de lava y de piedras disparadas es para los pobladores de las faldas del volcán. Aunque la tecnología avisaría a tiempo que esto va a suceder. Permitiendo así evacuar a las personas para que no se conviertan en víctimas. Las comunidades quedarían destruidas, pero no habría pérdida de vides. En cambio, las grandes ciudades alrededor del popo, la ceniza, el cielo oscuro y la tormenta podrían causar daños a la salud. Y molestarían mucho a las personas. Pero si hay cuidados suficientes, esto no sería fatal. Y después de unos días, todo estaría bien. Ahora bien, hay que ser muy claros. Como ya te comenté en un video anterior, los terremotos no se pueden predecir. Incluso, aunque es verdad que hay alertas sísmicas, esas solo se activan cuando el terremoto se está dando. Y es que se ponen sensores donde normalmente se producen terremotos. De esta manera, cuando se está dando el terremoto, los sensores se activan y mandan una señal a las ciudades cercanas. Para que la gente se resguarde antes que llegue la onda sísmica. Obviamente, entre la ciudad está más alejada, la gente que vive en ella tendrá más tiempo para ponerse a salvo. Es así que quede claro, los terremotos no se pueden predecir. En cambio, sí es posible anticipar una erupción. Y es que los expertos vulcanólogos estudian muy bien la historia de los volcanes activos. Y además de esto, crean sistemas especiales para poder monitorear todo. Es así que viendo su comportamiento, pueden calcular el riesgo de una erupción volcánica. Esto con varias horas de anticipación. Hay que ser claros, esto no es 100% seguro. Pero ayuda bastante. Por ejemplo, los vulcanólogos predijeron la erupción de junio de 1991 del Pinatubo. Lo que permitió que se salvaran miles de vidas. Y es que en el volcán se dio de la nada una subida de cantidad de dióxido de azufre. A niveles sin precedentes. Es por eso que se dieron cuenta que algo se venía. Y por eso se hizo una gran evacuación que salvó miles de vidas. Tras todo lo anterior que quede claro. Por el momento, no. Según expertos, el popo no hará una gran erupción. Ahora que ya conoces la verdad, dime tú qué piensas. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Gracias.